En la pista sí que habrá calor, comienza julio y se viene una nueva fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo en Pista. Todas las categorías, cada vez más autos, más paridad y mejor espectáculo. El domingo a las 14 desde el final, Automovilismo Uruguayo en directo, con el estilo de Mario Uberti. Montecarlo, TV y la televisión. Presenta ANCAP, se mueve ANCAP. Y neumáticos TOJO.